Pero Chanchet ya es un traidor, Jesús Ángel, es que esto, aquí nos echamos la mano a la cabeza por hablar de terrorismo, que evidentemente es una palabra muy gruesa, que evidentemente va en contra de la legalidad vigente en la Unión Europea, tal y como se plantea desde España, pero aquí ya hemos normalizado que llegue un político y robe, porque es que estos han robado dinero público, y aquí ya lo hemos normalizado, y que es normal, oye, alguien que roba, que además han estado condenados por eso, no nos olvidemos, es normal que un político robe, nadie dice nada. Esto, este país... Lo que cambiaba, esta mañana la noticia era que los que se llegaron fuera de la amistad iban a dar un indulto, ahora directamente es que van a meter a todos. Claro, bueno, yo no creo que puedan hacerlo, yo te digo la verdad, y van a intentarlo, pero al final esto lo van a parar, porque primero tienes en contra a la fiscalía, bueno, a la fiscalía, pero sí a la masa de los fiscales, eso, el marketing político que eso ejerce sobre el resto de los países de la Unión Europea es importante, los jueces evidentemente están igual, el tema del terrorismo queda muy claro y muy bien tipificado por parte de la Unión Europea lo que es, y yo creo que entiendo con los jueces por los que he podido hablar que no hay ninguna duda de que han cometido delitos de terrorismo, os recuerdo como han terminado muchos policías, que parece que se nos olvida, muchos policías nacionales que están incluso algunos en silla de ruedas, después de lo que pasó en Cataluña, que es que parece que aquí dejar un policía en silla de ruedas no pasa nada, pero también os recuerdo que es que estos señores han robado cientos de millones de euros, los han robado y aquí tampoco pasa nada, yo, esto no va a acabar bien y lo que creo que tenemos que hacer es pensar que lo que falla ya no solo es Sánchez, es el propio sistema, y contra el sistema tenemos los ciudadanos, tenemos que empezar a rebelarnos y hacer algo, porque si no el sistema va a acabar con nosotros, no solo judicialmente, no solo porque los políticos nos destrocen, sino porque todo eso conlleva al final una serie de costes económicos, los cuales yo creo que la sociedad española no los puede asumir.